Reportando por segunda vez, Rubicel, patrón, con una de las tantas manifestaciones que hay en el DF, que nos tienen atascados aquí en el turibús. Hacemos media hora, tenemos cinco minutos que... Hacemos apenas cinco kilómetros recorridos. Cinco metros recorridos, le digo. Le da Yoshoy. ¡Salutian! 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 ¡Ay, Dioses! ¿Me dice Colopo? ¡Salutian! 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 Reportando la Yoshua. ¡Salutian! 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 ¡Y por supuesto! ¡Súbite! ¡Ay, por aquí! ¡No dejan pasar! ¡Sola de inútiles! ¡No tienen nada que hacer!